Ahorita estamos en el segundo piso y miren todo lo que, todo esto es sangre, 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 hay sangre por todos lados, miren las gotas de sangre que hay, espérate, espérate. A ver, buenos días chicos, esta es la tercera vez que intento hacer esta presentación desde la ciudad de Velaca, ahí salimos de Kuala Lumpur en la tarde para venir acá y relajarnos un poquito de todo el caos y la lluvia, ahora sí, y la lluvia de la ciudad capital, sigo aquí con Manuel y yo, ahora estamos saliendo a ver un poquito explorar la ciudad porque por lo que vimos o lo que pasamos en el taxi se ve muy colonial y muy bonita y muy pintoresca y lo que sí quiero mostrarles cómo llegamos aquí. Aquí vamos a hacer el cielo, aquí vamos a hacer el cielo. La ciudad de Burkas, esto es lo que se pone en la cabeza de las mujeres aquí en Malasia, aquí está lleno de todos los colores y todos los modelos y ahora nos estamos moviendo al siguiente pueblo que se llama Malaga que está aquí a solamente dos horas por 10 ringgit y hoy día llegamos en la noche, aquí vamos a ver qué tal, el pueblo está muy bonito y muy chiquito así que vamos a quedar un par de noches nada más. Hola, hola. Hola, hola. Oh, casi me caí. Y justo yo comenzó a grabar. Te re solado. Dos horas después llegamos aquí a Malaga. Nos vengo acá vestidos como si estuviéramos en Nepal porque el bus estaba un poquito frío. Una de veras. Sí. Ahora vamos a buscar un taxi para la ciudad, no sabemos si tomar grab. Nos vemos un rato en el hostel supongo, porque no tenemos reservación tampoco, no sabemos a dónde vamos a ir. No podemos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Cuando se extiende, cuando se extiende. No puedo. Vamos a ver. Miren este lugarcito. Lo interesante de llegar de noche a una ciudad es que no puedes ver absolutamente nada ni apreciar los colores, los edificios, la arquitectura, la historia del lugar. Pero miren, ahora hemos caminado 10 segundos y hemos encontrado este graffiti enorme que está... Miren todo lo que es esto. Es casi una cuadrita de graffiti que termina en el río que está allá. Este Manuel está blogueando también. Y lo interesante de este lugar es que dicen que es como la ciudad artística de Malasia. Miren. A ver, tienen que mirar estos carritos que acabamos de encontrar. Y creo que son los carritos típicos que te pasean por la ciudad. Y son bastante particulares. ¿Quieres hacer todo esto? 50. 50 ringgis. 50 ringgis. Por 2 personas. A ver, ¿por qué esta iglesia es famosa aquí en el pueblo de Melaka? Porque principalmente la mayoría de personas aquí en el país es musulmana o budista. ¿Qué estás haciendo? Y una iglesia que se encuentra en una iglesia parece totalmente diferente. Y digamos, les llama la atención. Por eso hay mucha, 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 mucho turismo que viene para acá para conocer cómo es la iglesia construida. Y creemos que fue por los portugueses, ¿no? Aquí el doctor Manuel, experto en historia, nos va a contar la historia de la iglesia de Melaka. Efectivamente, los portugueses vinieron y encontraron una colonia muy potente en aquella época. Es lo que viene a ser en esta zona de Melaka, claro. Muchas gracias Manuel por la explicación. Bueno chicos, acabamos de llegar a la iglesia Sanpolis. Que es la iglesia más antigua del sudeste asiático y por ende de Malasia. Y la verdad que no encontramos entrada para entrar. Solamente hay un caminito que está casi señalizado por rejas. Pero mira lo que encontramos, un huequito por aquí. Vamos a ver si podemos entrar a esta casa que está un poco abandonada para poder explorarla. Manuelito tuvo la idea y yo obviamente soy débil. Estamos adentro de la casa abandonada aquí en la iglesia San Pauli. La iglesia está ahí, creo. Y esta es la casa. ¿Quién será esta casa? No sabemos. Pero miren lo que es. Miren lo que es esta casita. Está bastante destruida. Las ventanas están totalmente destruidas. Acá no se puede ver absolutamente nada por dentro. Acá es bastante grande, ¿no? Está Manuelillo. Miren todo lo que es esta casa, ¿no? No hay. Han dejado solamente algunos aparadores o armarios que parecen. Un cuarto, mira. Una habitación. La verdad no se era acostumbrado a entrar a lugares así, pero este lugar me llamó mucho la atención desde el principio. Me parece que hace muchísimo tiempo no le... Uh... Hace muchísimo tiempo no la... Nadie la limpia o algo porque... Digamos, las plantas y hasta las arañas ya son amigas. Me da miedo todo lo que suena, me da miedo. Todo suena como antiguo, ¿no? Ahora estamos en el segundo piso. Y miren todo lo que... Todo esto es sangre. 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 Hay sangre por todos lados. Miren las gotas de sangre que hay. Miren. Ha entrado alguien, ha entrado a la esquina. Espera, espera, espera. Ha entrado alguien hasta que no vean. Están tocando la puerta. Mi madre. Miren, miren, que se vayan, que no vean eso. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Sí, salimos. Todo está lleno de sangre que hay. No, es una locura. Ah, me siento. Me siento. Me siento, ¿eh? ¿Están tomando fotos? Sí. Bueno, ahora sí vamos a la casa. Ya me dio todo miedo, ¿no? Acabamos a salir a la casa abandonada. Y en el segundo piso había sangre. Y justo cuando Manuel encuentra la sangre, comienzan a gritar hola, hola desde afuera. Y los dos pusimos, nos pusimos blancos como ha... Blancos como... Blancos como...